con respecto a las vacunas anti-COVID en la República Dominicana, donde dejaban bien claro y bien establecido que los únicos que tenían la autorización de traer, de importar vacunas que vayan a ser utilizadas para el COVID-19 es el gobierno de la República Dominicana a través del Ministerio de Salud Pública. Y nosotros decíamos que este es un país tan especial y como dominicanos nos caracterizamos por ser tan habilidosos que no iba a haber forma de poder evitar que en la República Dominicana entraran vacunas por otro lado, por el lado izquierdo, de manera ilegal, porque toda vacuna anti-COVID que entre al país, que no es traída por el Ministerio de Salud Pública, que no es autorizada, entra de manera ilegal a juzgar por lo establecido por nuestras propias autoridades que son de salud pública. Pues en el día de ayer un joven empresario hizo la denuncia de que en el país ya hay vacunas anti-COVID traídas no por el Ministerio de Salud Pública. Y lo decíamos ayer, entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ese joven empresario expresó que quien trajo la vacuna al país trajo la cantidad de 100.000 vacunas a la República Dominicana. Cuando a nuestras autoridades hasta el momento se le ha hecho un poquito cuesta arriba, ya que ha contratado una cantidad significativa, alrededor de unas 20 millones de dosis para ser administrada a los dominicanos en las dos dosis que se necesitan, pues por atraso por parte de las farmacéuticas, han expresado las autoridades, no han llegado hasta este momento las vacunas. Atraso que no solamente entiendo, es solamente a nosotros como país, en otros países ha pasado lo mismo. El asunto es que no han llegado a la vacuna y esa es una de las explicaciones que se dan. Sin embargo, como comentamos ayer, ya hay personas, ya hay comercializadores que han traído, esa es la información que se tiene, de una persona, un empresario que trajo 100.000 vacunas, incluso hizo hasta la advertencia de que si él quisiese traer 500.000 de hoy para mañana, la tiene disponible. La pregunta es la siguiente, ¿y qué pasa con nuestras autoridades? Que así como ese empresario tiene la facilidad de traerla, que nuestras autoridades no puedan hacer lo mismo. Y otra pregunta, ¿a quién le está ese empresario? ¿A quién se la compró? ¿O con quién tiene la oportunidad de hacer negocios que también podría, según él, tiene la facilidad de hoy para mañana traer 500.000 vacunas? Eso es un tema que yo entiendo que deben las autoridades investigar y de ser cierto esta denuncia que está en los medios, pues esas vacunas hay que incautarla, entonces ponerla, que sean parte de las que lleguen para administrarla a los dominicanos, porque eso es sumamente grave e ilegal, de ser cierto esta denuncia que se hizo en el día de ayer por diversos medios de comunicación en la República Dominicana. Yo lo decía ayer, somos un país especial, y sobre todo haciendo cosas ilegal, externamos y ponemos de manifiesto nuestras habilidades que tenemos como dominicanos. Eso es en el sentido de las vacunas, ¿verdad? Ahora, miren, en otro orden, también nosotros hablábamos ayer, nos referíamos cuando hablábamos con nuestro senador de la provincia Duarte, el licenciado Franklin Romero, y lo abordábamos con respecto a las denuncias que, o lo que externó en el día de ayer, o en el día de antes de ayer, perdón, el ex senador de Monte Plata, Ramón Alburquerque, que es un dirigente del PRM, y que ustedes recordarán que el presidente Luis Sabinader, pues, lo designó por decreto en un cargo relacionado con el asunto de las EDES y eso, y él no lo aceptó porque él manifestó que eso no fue el acuerdo al cual llegaron. Yo hago el comentario, continúo con este tema, y es porque yo entiendo que cuando Ramón Alburquerque se destapa diciendo que si el gobierno no detiene los precios, la salsa de los precios en los productos de la canasta familiar, el asunto del combustible, de facilitarle empleo a su gente, pues la estadía en el gobierno del PRM, pues sería, estarían, no sería muy duradera. Yo entiendo que tal vez Alburquerque en su planteamiento no dejaría de tener razón, pero entiendo que no debería ser el ingeniero Alburquerque que debería estar tocando estos temas, porque con eso lo que está haciendo el ingeniero es haciéndole oposición a su propio gobierno, al interno de su propio partido. Yo creo que o él es, quiere brindarse como muy honesto, como muy responsable, que no hay por qué dudarlo, pero yo entiendo que esa posición debería de dejársela a otra, porque mantener esa posición lo que deja al descubierto es el descontento que él tiene, porque a juzgar por lo que él manifestó cuando se le nombró por decreto en ese puesto y él no aceptó, entonces es por eso que él está asumiendo esa actitud ante este, que es su gobierno, su gobierno del PRM, porque es un dirigente del PRM. Entiendo que no es a Ramón Alburquerque quien le compete, a quien le corresponde asumir esa actitud en este momento. Por lo que el partido del PRM debe lavar su trapito en su casa y ese tipo de cosas que sí le podrían crear cierto ruido, pues tratar de ver cómo no sale a la luz.